En el siglo XIV, los fanáticos custodios de la fe católica declararon la guerra contra los gatos en las ciudades europeas. Los gatos, animales diabólicos, instrumentos de Satán, fueron crucificados, empalados, desollados vivos o arrojados a las llamas. Entonces, las ratas, liberadas de sus peores enemigos, se hicieron dueñas de las ciudades y la peste negra, por las ratas transmitida, mató a 30 millones de europeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!